La mayoría de las empresas colombianas no planea aumentar sus plantas de personal en los próximos meses. Así lo revelan los resultados de la última encuesta de la firma Manpower. Iván Torres nos cuenta cuáles son las principales conclusiones de este estudio. Edmer, de acuerdo con el estudio, la mayoría de los empleadores colombianos se muestran prudentes a la hora de contratar nuevo personal debido a la coyuntura política que atraviesa nuestro país en estos días. Concretamente, entre julio y septiembre de este año, se prevé un aumento del 13% en las plantas de personal de las principales empresas del país. Sin embargo, el 81% mantendría este margen estable. Finalmente, el 5% dice que habrá recortes. De acuerdo con Javier Echeverry, country manager de Manpower en Colombia, la espera a la definición del ambiente político en Colombia sigue manteniendo a muchos negocios y proyectos en espera. Y eso incluye las consecuentas posibilidades de contratar nuevo personal. Sin embargo, el comercio y los servicios tienen un apoyo coyuntural gracias al Mundial de Fútbol y se espera que se habrán nuevas oportunidades por la entrada del país a la OCDE. El estudio también resaltó que el consumo ha subido recientemente y las obras de infraestructura jalonan otras oportunidades de trabajo en sectores de apoyo y empleo a dichas construcciones. ¡Gracias!